¡Suscríbete al canal! Bien, para allá, que estará vigilándonos desde ahí arriba. Hoy he visto en el telediario el tema de la reunión del G20, que está bien, y bueno, pues justo salió a colación el impuesto mínimo corporativo del 15% que quieren aplicar a todas las empresas para que nadie se escaquee. Vamos a ver si de verdad vale para algo el G20, que bueno, que de verdad dé frutos. Y si es que esos frutos realmente al final valen para algo o para seguir rompiendo y generando más distancia, haciendo desaparecer a la clase media. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Porque han conseguido métodos de esclavitud y métodos de tener a la gente todo el día ahí enchufada e ignorante. Hay muchísimos ignorantes en el mundo, por desgracia, para que piensen que son clase media, son clase pobre, esclavitud, y bueno, pues los mantienen ahí. Yo no me conformo, yo no sé, yo creo que todos los que estéis ahí detrás también sois iguales, no os conformáis con eso, sabéis lo que está pasando. Históricamente, cada vez que la diferencia entre la clase baja y la clase alta se ha ido ensanchando, ha provocado cosas muy malas, muy, muy, muy malas. Lo visten de recesión económica, lo visten de lo que quieran, de que no se puede hacer nada, tal, es todo mentira. O sea, el dinero no ha desaparecido, la riqueza no ha desaparecido, simplemente ha ido a manos de unos pocos, lo de siempre, lo que pasa siempre. O sea, llámalo señor feudal, llámalo zar, llámalo rey, llámalo lo que te dé la gana, me es indiferente. Al final, el poder que hay detrás es el que se lleva la pasta, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces, es injusto, es totalmente injusto. En su gran mayoría, para bien o para mal, le pese a quien le pese, no es haberte lo currado tú, porque no es cierto, eso no es verdad. En un porcentaje en el que nos hacen creer que el haberte lo trabajado, el haberte lo currado, sí es tuyo. Bueno, pero es un porcentaje pequeñito, la realidad es otra, completamente distinta. Creo que cada vez hay más gente despertando sobre esto, entonces eso es bueno, porque gracias a eso yo creo que podremos mantener la clase media, que es la que al final, es la que al final paga todo, todo el pato, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo baila esto. Vamos a hablar de un proyecto, porque no nos lo han pedido, podéis ver cómo básicamente podemos analizar un proyecto muy muy rápido y saber si por lo menos está vivo, que es lo importante, ¿vale? La idea es buena, está vivo, luego ya lo que quiera el mercado con el proyecto es otra historia diferente. Pero vamos a verlo, varias peticiones que tenéis y vamos a hablar del RSI, bendito RSI, ¿vale? Por eso he puesto el título RSI al poder, ¿no? Bendito RSI, porque es un indicador que, aunque yo digo siempre, ¿vale? Los indicadores son un 10% de nuestra decisión, soportes, resistencias, líneas de tendencia, volumen, ¿vale? Mucho más importante. A partir de ahí, hay indicadores mejores, hay indicadores menos mejores, pero bueno, todos nos pueden ayudar a tomar una decisión en un momento dado, pero es un porcentaje chiquitín, ¿vale? El RSI es uno de los que yo utilizo bastante y vamos a ver un comportamiento que quizás os pueda ayudar. Así que, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues bien. Pues bien, suscríbete y dale a la campanita, porque si no te vas a perder mogollón de cosas. Por cierto, la gente que os hacéis miembros del canal, para recibir bien el script, el all-in-one, o bien que, por cierto, lo voy a quitar para que no nos... para quitar ruido un poquito de aquí, o bien para apoyar el canal, o bien para ver señales, etcétera, etcétera, para estar en una comunidad un poquito avanzada. Ahora, me tenéis que enviar un correo electrónico a cryptoneustv.com o a cursos.cryptosharks.pro y me tenéis que enviar vuestro nombre de usuario de Discord, de tal forma que yo os pueda dar permisos y podéis acceder a la parte VIP. Para eso la tenéis, ¿vale? Entonces, esto es importante, porque hay gente que está, pero no está. Bueno, parece que vamos a volver a tocar soporte. De momento, ¿qué estamos haciendo en Bitcoin? Importante. Un pullback, ¿vale? Hemos subido, hemos hecho un recorte y hemos hecho pullback a la línea de tendencia, ¿vale? La línea de tendencia de este máximo relativo. Bueno, pues de momento el pullback es perfecto. Según ha tocado, va a empezar a rebotar. Y a partir de ahí vamos a ver cómo termina todo este berenjenal. Importante, muy importante. Vamos a ver el RSI y qué tener en cuenta. Pero primero, quiero ver AKT. AKT es un proyecto que, bueno, pues me han pedido miembros del... Seguidores del canal, pues verlo un poquito, ¿vale? Vamos a ver aquí. Home. Vamos a decir, es Akash. AKT era Akash, sí. Akash. Lo buscamos en Presets, ponemos el nombre del proyecto y le damos a CoinMarketCap. Ya vamos teniendo más moneditas. Ahí, ahí. Apúntate a Presets si quieres, lo tienes aquí debajo. Le damos al CoinMarketCap. Y no nos dice nada. Vamos a ver aquí qué nos dice. Akash Network. Aquí está. Bueno. Está a 260. A ver, vamos a ponerlo aquí en el último año. Va a cumplir un año, ¿vale? El proyecto. El proyecto, realidades. Bueno, en realidad está ahí, pues todavía un poquito en desarrollo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Akash? Bueno, pues los mercados en los que se vende. Gate.io, Bittrex, Ascendence, BitMartin y Bitnes. Bueno, pequeños exchanges, exceptuando Gate.io. ¿Qué podemos ver? Vamos a ver el volumen. Volumen que tiene. En lo máximo que tiene. Pues medio millón. Esto no se puede uno fiar. ¿Vale? De hecho nos lo pone. Aquí confianza es low. No es nada. Que hay 1.200 millones y sin embargo en las plataformas principales haya... Perdón, haya 100.000. Es un poco extraño, ¿no? Entonces, esto son falsos. Son falsetes. Dentro dicen que dentro de la red Atom, es un token de Atom. De hecho lo podemos ver aquí. ¿Ves? Cosmos. Tiene una dirección Cosmos. Yo que aquí ponga 1.200. 800. ¿Vale? Todo lo que está enganchado a la red Atom dice eso. Con sus asteriscos, precio-volumen excluido. ¿Vale? Son cosas raras, ¿vale? Entonces, bueno, fiándonos. Fiándonos. Creo que nos podemos fiar más. Más. ¿Vale? De... Bueno, Ascendence. Bitres o Gate.io. ¿Vale? Es muy poquito. Es un volumen muy, muy bajo. Muy castañita. Muy pobre. La idea. La idea, pues si nos vamos a Cash Network. Vamos a la... A la página web. Y nos dicen que al final es, bueno, resistente a la censura, sin permisos, autogobernanza. Es una nube open source. Bueno, vale. Es una idea que no es nueva. Es bastante antigua. Y bueno, pues tiene bastantes... Lo diré. Tiene bastante competencia en ese aspecto. ¿Qué puedes hacer? Pues bueno, en el Dcloud, en la nube descentralizada, puedes hacer un montón de cosas. Esto es súper guay, pero en realidad todavía, después de un año, apenas hay cosillas. Pues bueno, dice que toda esta gente es la que los está apoyando. Sí que, bueno, sí que es cierto que algunos yo he estado viendo yendo y viniendo detrás de alguno de estos. ¿Qué es lo que yo le doy mucha importancia? Aparte de los... De la gente que esté soltando pasta para el proyecto. Que esté vivo el proyecto. Entonces, bueno, te vienes aquí al equipo y, bueno, pues yo le he cogido a este pollo. En el Community Manager para Rusia. Bueno. Me he ido al Twitter de este pollo. Bueno. Tiene poco mantenimiento. No es un Twitter que tenga demasiada cosa. Pero sí hay una foto del 20 de septiembre en la cual, pues se ve a la gente del equipo, ¿vale? Que los podéis ver en... Entonces, bueno, sí es importante, ¿vale? Es decir, esta gente está viva. Existe. A partir de ahí. Esta es una de las pruebas más importantes que hay, ¿eh? O sea, mucho más allá de las publicaciones que haya, porque una publicación sin cara, sin nada, es aire. ¿Vale? Pero una comida de compañeros y demás que están todos además ahí en el listado del equipo. ¿Vale? Pues bueno, está bien, ¿vale? Está guay. ¿Vale? Si aquí a aquel que esté, lo tenéis aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? A este también. El Arthur Trojan anda por ahí. ¿Qué más tenemos? O sea, bueno, pues la Kersi Ruiz también. Que es esta chica, bueno, esta mujer. Se dedica a soltar dinerito, bueno, del dinerito de su familia y de su marido en proyectos. Y bueno, pues ahí está. Entonces, bueno, están vivos, ¿vale? Esto es importante. No tienen una gran, una gran, lo de decirlo, actividad, ¿vale? No tienen mucha actividad. Están trabajando, yo no sé. Pero bueno, en realidad, bien. Digamos el Twitter de Grego Suri también. Dentro de la Cosmos Change también hay tweets dirigidos a Cash. Bueno, entonces, bien. Bien, por ahí, por ahí está bien, ¿vale? O sea, hay gente apoyando el proyecto y, pues oye, pues esto es... Está guay. Entonces, poco más allá de eso, ¿qué nos queda? Ver el mercado, qué narices quiere de esta gente. Entonces, vamos a voltar a Cash otra vez, que lo he cerrado. Bueno, aquí no nos lo da, porque está todavía así. Bueno, venimos aquí. Esto es lo máximo que podemos ver. No lo voy a meter en mi Preview, porque paso de estar metiendo cosas así. No porque no sea bueno, no porque lo de por bueno, sino por esto que yo no voy a seguir, no voy a estar ahí. Lo paro, lo meto. En precio está sufriendo bastante. Tiene que llegar seguramente a este mínimo, que dio aquí en 1,27. 1,27. No, el price, ese es el volumen, el price es 2,05, que dio. Entonces, ya estamos en 2,59. Pienso que caerá esta zona y a partir de este mínimo relativo, cuando lo vuelva a tocar, a ver qué narices es lo que hace. Como zona no es que sea una zona importante. Tenía esta zona que llegó aquí como resistencia, pero a partir de ahí ya poca leche más. No puedo decir mucho más del proyecto, porque tampoco tiene grandes inversores, no tiene un gran desarrollo, no tiene un grande... Nada, es algo intermedio. Vale, está ahí... Está en el 257 del ranking, como moneda. Pone como coin, lo que entiendo es que pone como coin, si está dentro de la red Cosmos con su propia... Bueno, no sé exactamente cómo está dentro del Cosmos Ecosystem. Estaréis ahora en Ecosystem, tiene una mezcla de ahí. Bueno, es una idea buena, tiene competencia. La cuestión es ir viendo cómo vale este desarrollo. A mí este tipo de proyectos, que tienen tanta competencia, más allá de interesarme lo que es y lo que deja de hacer, me interesa técnicamente cómo está. Y me interesa quizás ir a CoinMarketCal, terminado en L, y ver qué calendario tiene, por si se dice Cal, CoinMarketCal, y ver qué calendario tiene de eventos en los cuales pudiera ser un punch para el precio que tiene. Poca cosa más. Así que no mucho más que decir sobre el proyecto, más que está bien, está bien, buena idea, tiene competencia, pero no sé ver sus competencias cómo irá más allá. Una cosa vista por encima, que bueno, pues habría que quizás entrar más en profundidad en la gente que está trabajando en el proyecto, si hay otros proyectos, pero hay poca información. Hay poca información, pero poquito lo que he podido ver. Bien, vamos a lo que a nosotros nos interesa, Bitcoin, el pullback, bueno, ya va subiendo, parece que sigue subiendo un poquito, parece que sigue ese rebotillo. Imagino que habrá dado un pequeño susto al resto de mercado, porque bueno, que sea un 1 y poquito por ciento esta caída, no sé, vamos a ver, desde el cierre de la vela hasta el mínimo que ha hecho, que ha sido un 1,41. Bueno, parece que no, pero a alguno le habrá entrado ese un poquito de pánico, desde este pico máximo, además, hasta el pullback a la línea, un 3,5%, bueno, tampoco es nada grave, es algo bastante, bastante normalito. Detalle importante, detalle muy importante y sobre el que quiero centrarnos ahora. Estamos en una hora, Bitcoin contra el títer en Binance. Veis que teníamos esta línea en la que nos hemos apoyado una vez, otra vez, otra vez y ahora la hemos perdido. Importante, si es una falsa salida deberíamos recuperarla ya y en todo caso apoyarnos para seguir subiendo. Si no es una falsa salida, ¿vale? Y este RSI nos ha hecho uno y dos techitos, podemos ir abajo. ¿Qué significa ir abajo? Que podemos volver a entrar en el canal y volver a venir a tocar en una hora, en temporadías pequeñas. Esto es una hora, ¿vale? Tampoco no es muy importante, pero podemos bajar un poquito más. O simplemente seguir resbalando por la línea de tendencia hasta el punto que crea conveniente, que yo creo, ¿vale? Que yo creo que son estos apoyos de la zona de 60.400. Luego ya veremos, pero de momento es lo que yo creo. El comportamiento RSI es interesante, ¿vale? Porque en estos podemos ver cuándo pueden y cuándo no pueden romper. Fijaros que en esta primera caída que hizo, veis el RSI como cayó, como pasamos la línea de tendencia, como estuvimos por fuera, nos apoyamos y la línea de 50 nos hizo de resistencia, resistencia. Mientras no la pasas es imposible, con lo cual al final vuelves otra vez al inicio. Bien, de hecho volvimos al inicio en precio. Eso estuvo guay, ¿vale? Entonces este pullback que veis es el inicio, pullback, bam, no podemos, caemos y esa pequeña caída sin llegar tan abajo como la anterior, pero sin embargo el precio, pam, rebotamos, ¿vale? Ya pasamos la media y nos apoyamos. Una vez que nos apoyamos y confirmamos fuera, el resto de la subida es buena. Es decir, no hay por qué entrar aquí, se puede entrar aquí, ¿vale? Vale, yo he perdido y digo, ¿quieres asegurar un poco más? No entras aquí, espérate a la siguiente hora, que te confirme por fuera, ¿vale? Te comes esto, no pasa nada, entras aquí y a partir de aquí hasta arriba estamos hablando de un 3,24%. Si es futuros, si es tal, porque estamos hablando de una hora, no es algo importante para una entrada en, que sea de, en spot, pero bueno, 3,24 todos los días está muy bien, ¿eh? Yo no digo nada. Bien, ¿qué pasa? Que el precio vuelve a llegar a un máximo y nos empieza a generar otro canal de caída, ¿vale? ¿Qué vuelve a pasar? Pues exactamente lo mismo, ¿veis? Paso y estoy resbalando por ella, hago pullback, ¿vale? Y cuando empiezo a subir, resulta que paso con mogollón de fuerza. Entonces, posiblemente este mogollón de fuerza, aunque me mantenga por encima, sí que me lleve a romper la parte en la que estábamos, ¿vale? Porque muchas veces decimos, joder, ¿y cómo sé si va a romper o no va a romper? No lo sabemos hasta que no lo confirmemos bien aquí, ¿vale? ¿Y cómo lo confirmamos? Confirmamos tocando la resistencia dos veces. Y por eso, después de tocar dos veces, si empezó a subir aquí en esta zona, después de tocar la segunda vez, ¡pam! Aquí es donde podemos entrar. Si queremos entrar antes de romperla, ¿vale? Y volvemos a otro 3,5%, exactamente igual que en el otro momento, ¿vale? Algo muy, muy, muy similar. Es un comportamiento muy, muy parecido. ¿Vale? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos tonteando. Veis que ya está intentando volver a recuperar esa línea de 50 aproximadamente, 48, 72, la tengo marcada, porque es, bueno, históricamente, pues es donde ha tocado un poquito más veces últimamente, con lo cual ha sido soporte, tiene que ser resistencia. Si la pasa, ¿vale? Habremos tenido una falsa salida y no pasa absolutamente nadie, podremos seguir posiblemente subiendo. Si no, pues da igual, estamos en fin de semana, no es importante, para mí no es importante hasta lo que pase mañana por la noche, pero bueno, si nos vamos a 4 horas, tenemos ya esta tendencia, tenemos un toque aquí, otro toque aquí. ¿Qué pasó? Que la hemos pasado, nos hemos apoyado una vez, otra vez, veis que la mesa en la misma línea de fuerza y para arriba. Ahora estamos tonteando aquí, posiblemente hasta que toquemos y volvemos a ir arriba. Eso esperamos, ¿podemos tocar y ir abajo? Sí, ¿vale? Sí, perfectamente, porque esta que ha sido una resistencia, aunque la hayamos pasado, puede venir a hacer otro pullback más grande y hacer un toque aquí, se hace un toque aquí, el precio posiblemente se venga a donde estuvo anteriormente, ¿vale? Si se viene a hacer un pullback bastante aquí, un poquito abajo, ¡pam! Muy cerca de esta zona, posiblemente el precio esté aquí otra vez, ¿vale? Puede volver a tocarlo. ¿Y por qué volver a tocarlo? Porque como vemos, esta zona de soporte la hemos probado solamente una vez, una vez, toda esta zona de soporte, ¿vale? Una vez, tanto esta zona como esta caída que se recuperó muy rápido. ¿Podemos venir a cerrar toda esta mecha que hay aquí? Podría ser, y volver a probar, a ver si de verdad el soporte es bueno. ¿Pasaría algo? No. Ideal sería no entrar dentro del canal, es decir, que fuera un poco más largo, pero claro, esto ya sería, imaginaros, esto, venir aquí ya es el día 21, o sea, 3 de noviembre. Un poquito, es decir, comerse casi toda la semana que viene. Un poquito aburrido. Pero bueno, Bitcoin es así, hace lo que le da la gana. Yo no lo veo tan ahí, ¿no, vale? Yo creo que aquí se apoyó en esta zona, aquí se apoyó en esta zona con un pinchito, bien, fuimos arriba. Aquí nos apoyamos un poquito más abajo, hemos vuelto a recuperar esta zona. Tenemos que tontear aquí para volver arriba y romper esta, la que nos falló. Donde tuvimos el fallo, 63.800, ¿vale? Esa es la que tenemos que recuperar. Sobre este comportamiento RSI, vamos a ver algo que los que lleváis tiempo en el canal vimos hace bastante, que fue este canal descendente en el que estuvimos trabajando bastante tiempo, que empezó en enero del 21, bueno, en realidad empezó aquí, ¿vale? Porque este canal, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Opa, que no me deja, vamos a ponerlo ahí, venga. En realidad empezó en diciembre, ¿vale? Pero bueno, visteis, a colación de lo que hemos visto, el comportamiento que hemos visto de la ruptura de canales de Bitcoin. Fijaros cómo en temporalidades más altas, este diario en cuatro horas igual hace cosas similares, por eso he dicho que este punto, vamos a volver para atrás porque si no vamos a volver locos, esto puede resbalar, ¿vale? Un poquito más, ¿vale? Y hacer que el precio caiga un poco antes de subir. En este caso, en diario, ¿vale? Visteis cómo se rompió y el precio bajó, ¡pam! ¿Vale? Antes de salir a la alza, casi casi a esos mínimos otra vez, dentro de toda esta zona, veis que tenemos todas estas mechas, esta zona que era una zona de soporte, hizo, además, fue en cuatro horas que fue genial, pero en diario, veis, hay una salida y un retorno con abraza. Le hemos metido un abrazo tremendo. Le estamos haciendo una sombra brutal, no solamente a este, sino, o sea, toda esta pérdida se abrazó completamente. Y, bueno, salimos disparados. Este comportamiento es muy típico, ¿vale? Muy típico de Bitcoin. Entonces, veis cómo está tonteando por fuera, hasta que en un momento de hacer ras, cuando veamos que hace ras y pasa esta zona de máximos, de todos estos piquitos que ha hecho aquí, o sea, eso es una entrada porque nos vamos para arriba. Ni más, ni menos. Esto, en una hora, ¿vale? Pasa tres cuartos de lo mismo. Cuando hizo este piquito, ¿vale? Llegó, pasó, ¿vale? Pero esa misma hora es la que ya nos dice, ostras, que tenemos una resistencia y no la pasamos. Por eso veis que digo, RSI está bien. Cualquier, como digo, cualquier indicador que tengamos está muy bien, pero es un porcentaje de decisión, ¿vale? Entonces, dices, vale, esto está bien. ¿Podemos romper? Sí, pero es que tengo aquí una resistencia. ¡Ja, ja! Y, amigo. Pues, es que tengo una resistencia que le simba, que además cuando la paso se apoyó en ella. Tan clara que era, vamos, imposible de obviarla. Entonces, ostras, hasta que no la rompa, como mejor que no. Es decir, hasta que no haga esto, mejor que no pase. Ahora bien, tenemos otro indicador que nos ayuda mogollón, que lo tenemos justo debajo. Parece que es lo mismo, pero no es igual. Aquí nos está diciendo, no hay fuerza, no hay fuerza, no hay fuerza. Hasta que pasamos aquí, estamos en verde, hemos pasado la línea roja, ¿vale? ¿Veis cómo está encima este primer enganche que hay aquí, este primer piquito, ¿vale? No ha pasado la línea roja. Con lo cual, nos dice, espérate un poquito, cuidado, ¿vale? Pues, por otros indicadores, pues, podrías haber entrado, ¿vale? Pero, espérate un poquito que no pasa nada. ¿Qué hacemos? Nos hundimos un poquito y salimos. ¿Qué hacemos? Esto y el pullback. Y arriba, ¿vale? Esto que hace aquí, es un pequeño pullback, que lo vemos aquí, además. Y para arriba. Vale, a partir de ahí, ya estamos dentro de un, por encima de la línea verde, generando un campo verde. Vale, pues ahí sí podemos entrar. Y subimos, ¿vale? En el caso de este subidón, pues, tres cuartas de lo mismo. Posiblemente, la primera te la pierdes, pero la segunda ya está más que fuera, confirmando. Con lo cual, a partir de ahí, tiras para arriba. Claro, aquí hubo lo que hubo. Si tenemos, si nosotros, nuestra estrategia la tenemos clara y sabemos que aquí hay un canal, tendremos compras en la parte de abajo. Yo la suelo mover a medida que las velas horarias van cayendo. Entonces, si al final la has puesto, la has comprado. Si no la has puesto, no la has comprado. Eso está claro. Por eso hay que dejar los deberes hechos. Una vez que hemos hecho el apoyo, hemos hecho el pullback y rebote hacia arriba, pues ya podemos pensar en entrar hacia arriba. Son cosas que nos ayudan. Ahora mismo, problema que tenemos, que estamos, ¿veis? Empezando a generar una montañita roja, otra montañita roja más grande y esta montañita roja que tenemos aquí está para intentar cruzar, ¿vale? e intentar cruzar la línea verde. Si cruzamos la línea verde, podemos empezar a caer. ¿Vale? ¿Veis? Igual que pasó aquí. Aquí hizo una falsa salida, que tontea, tontea, tontea y al final, ras. ¿Vale? Intenta recuperarla, no puede. ¿Veis cómo hacen también de soporte y de resistencia? Aquí se soporta, aquí hace de resistencia, no puede y después de intentar recuperarla con esta subida, ¡pam! Nos vamos para abajo. Entonces, nos lo indica perfectamente. Está en rojo. Rojo quiere decir peligro, ¿no? Pues pedirlo quiere decir nos vamos a TPC. Ah, toma, un poco. Entonces, es importante ir viendo estos pequeños detalles. ¿Son pequeñas cosas? Sí, pero que nos pueden ayudar mogollón. Por lo menos para saber dónde estamos, ¿vale? Tened en cuenta que estamos en una hora. Vuelvo a insistir, una hora no es importante. A no ser que estéis haciendo futuros. Esto me gusta, esto está extrapolable a cualquier rango horario, ¿vale? Pero, lo estaba diciendo en una hora para que tengáis un poquito también de cuidado. Cuatro horas es un poquito más fiable. Tenemos que ver si hace pullback a la línea verde, ¿vale? Hasta esta zona donde he estado parando y ha sido resistencia, donde ha sido soporte, ¿vale? Si hace pullback aquí y tira para arriba, guay, porque es lo que queremos. Ahora bien, si se nos va abajo, Que nadie se asuste porque vendrá a apoyarse seguramente para volver a rebotar. ¿Que luego la línea verde volverá a ser resistencia? Sí. ¿Que puede volver a caer de la línea verde para abajo? Sí. ¿Que todo esto puede que no se produzca nunca? También, ¿vale? Pero hay que estar muy, muy al oro. De momento, el rebote está guay. Tampoco hay que pedirle peras a la higuera si no tiene peras a la higuera. Bien, entonces esto, en lo que respecta a Bitcoin, vamos a ponernos en diario para no perder la perspectiva y ahora voy a enseñaros una cosa importantísima, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene que hacer una gran compra, pues que pueda ayudar. Estamos por encima de este soporte, por encima de este otro soporte, bien, estamos en un punto interesante, con lo cual Bitcoin, hoy sábado, que fijaros el volumen como ha bajado, todavía queda, hombre, queda mucho día, quedan ocho horas, pero ya han pasado dos tercios del día y estamos ahí, un tercio más, pues bueno, va a ser bajar el volumen, que es algo normal, normal dentro de lo que cae el fin de semana, pero, pero, recordar, en esta que llevamos siguiendo, que hicimos desde limpio, que la hicimos limpita y estuvimos haciendo nuestros cálculos y nuestras cosas, ¿vale? Vimos como Bitcoin pasó en diario, pasamos el máximo anterior, nos apoyamos en esta zona blanca, que es el cierre mensual, ¿vale? Que es el que no debemos perder ni de coña, sería lo guay, ¿vale? No perderlo, ni en mensual, ni en semanal, es decir, si yo me pongo mensual, ¿vale? Ya lo vemos aquí, bastante clarito, cierres estos, de los cierres de máximos, si cerramos por encima, posiblemente, cada vez que hemos cerrado por encima, ¿qué pasa? Pues vamos a buscar otro máximo, ya está, seguramente, y en semanal, tres cuartas de lo mismo, porque en semanal, más importante todavía, si conseguimos cerrar por encima, ¿vale? De estos, ¿qué pasó la otra vez que cerramos por encima de un máximo? Máximo anterior. ¿Qué pasó esta vez que cerramos por encima de los máximos? Máximo anterior. ¿Qué pasa esta vez si cerramos más arriba del anterior? Pues otra, haremos otro pico máximo, no sé cómo lo haremos, si muy picoso, muy poco picoso, aquí estamos, que nos bajamos, nos manda para abajo, nos rechaza, aquí nos rechaza para arriba, aquí, vamos a ver, de momento está un poco indeciso, sábado, de todo lo decidido que estaba ahí, fuerte, ha dicho, estoy ahí, que sí, que no, que no sé si me gusta Bitcoin o no me gusta, bueno, eso es lo que dice el mercado, yo no, entonces, bueno, a ver si conseguimos cerrar, aunque sea un poquito por encima, ¿vale? de 62.000, de 62.000, fantástico, y de para arriba, todo lo venga, bueno eso, vamos a verlo, pues lo digo, por si alguien tiene que empujar con alguna comprita, pues oye, en cuanto al volumen semanal, vamos a ver si entre hoy y mañana conseguimos subir un poquito, porque igual está uno, otro, 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 caídas de volumen, no molan, no está bien, el volumen puede caer por dos motivos, porque no hay interés o porque nadie quiere vender, si es porque nadie quiere vender, bien, ¿vale? pero si es porque no hay interés, no tan bien, así que bueno, esto en cuanto a este gráfico, ¿qué más tenemos por el mercado? Pues a Ethereum, que ayer volvió a batir otro récord histórico, fantástico, hoy nos da bonita la vela, porque está casi abrazando la anterior, yo creo que termina más arriba, eso espero, ¿vale? porque, bueno, es Ethereum, este es el que nos está dando pistas, continuamente, cada vez que empieza a subir esta cosa, nos da pistas, dice, hostia, no máximo histórico en Ethereum, y Bitcoin no lo ha hecho, a lo mejor la semana que viene, podríamos tener otro máximo, vamos a ver, porque Ethereum suele adelantarse, a lo mejor, a no ser que haya hecho una salida en falso, para ir a caer a la línea de tendencia otra vez, que es otra posibilidad, pero de momento, no está mal, el volumen, fijaros el volumen de Ethereum, hoy está como el culo, porque es sábado, sábado, con el fin de semana de muertos, todo se celebra en el mundo entero, para nosotros, que si el bosque de las ánimas, que si el día de muertos con las calaveras en México, que si en Estados Unidos el Halloween puro y duro, en los países anglosajones, no sé qué habrá por ahí más, perdonad mi ignorancia, pero bueno, cada uno que se le dé la gana, y si a alguien no se lo pasa bien, pues es porque no quiere, que para eso tenemos en el mundo muchas fiestas, bien, Ethereum de momento está muy potente, vamos a ver la vela de hoy como cierra, que no abrace, porque si no mañana sería negativa, en teoría, en teoría, y no es lo que queremos, pero bueno, si empieza con su vida por aquí encima, pues mejor, para luego tirar al TP3, que lo tenemos por ahí, está ya, bueno, el TP1 general, este es el TP1 global, así que guay, guay, a mí ese me encanta, y tenemos por un TP2 que mola más todavía, ahí está, TP1 global, TP1 local, TP2 local, y este es el de los 6.000, ese es el que a mí me mola, a ver si, a ver si llegamos a él, yo creo que sí, y es posible que lleguemos a final de año, es interesante, depende de cómo vayamos, bien, en cuanto a el mercado versus, el dólar, esto es DOT, DOT está bien, DOT presets bajando un poquito más, COTI, 7,5, SHIBA, pues es normal, que corrija un poquito, con la que lleva SHIBA, si no corrige un poco, para mí, oye, pues da oportunidades de entrada, pues fantástico, no sé si van a ser oportunidades, esto, esto es una banderita en toda regla, ¿vale? Una bandera de osos, en cualquier momento, si él llega, a lo mejor está el fin de semana, ahora así tonto, y llega el lunes y hace BOM, y tiene otra vez para arriba, así que está, fijaros cómo está, súper sobrecomprado, pero fijaros el pico que hizo aquí, y de pico a pico, tremendo, el cebollazo que ha metido, o sea, porque es que desde el máximo, de este pico máximo, hasta ese otro pico máximo, ¿cuánto ha sido? Un 183%, como para no tenerlo en cuenta, así que bueno, muy bien, en ese aspecto, sobre todo porque este tipo de criptos, a ver, las criticamos porque son meme coins, son tal, pero atraen a mucha gente al mercado cripto, son los distractores que yo digo, ¿vale? Entonces, creo que, nosotros, ya como gente, que tenemos cierta experiencia en el mercado, en este, ya no en el mercado general, en este mercado en cuestión, debemos de tenerlas como lo que son, ¿vale? monedas que atraen a gente nueva, por la razón que sea, porque les ha gustado el perrito, de hecho, voy a meter aquí unos 100 euros, otros 200, otros 500, atraen a muchísima gente joven, que se menea enseguida, y ya están dentro del mercado cripto, que es lo que queremos, ¿vale? Gente, sangre fresca, sangre fresca en el mercado, madre mía, que tengan cuidado algunos, porque van con un peligro, bien, entonces, bueno, hay unas pequeñas correcciones por aquí, y en la parte positiva, tenemos a Mana, que sigue los metabellos, esos reventándolo todo, ya está subiendo otro 100%, es que cuando empezaba por la mañana decía, bueno, 106%, una auténtica burrada, yo no sé si estáis en Mana, Mana's Hold, ¿vale? Entonces, bueno, otro, otro Grand Projector, que le pedimos de crear algún beneficio, debemos de poner aquí, una zona de support, vamos a ver aquí, soporte, soporte, hay que no te soporto, vamos a decirle también que es un soporte, a ver, que no, cuidado con el volumen, que empiezo a hablar para el cuello de mi camisa, y luego no me entendéis, blog, ya lo he dicho varios días, ahí sigue, nos lo avisó un, un seguidor del canal, fantástico, fantástico, y otro cuarenta y tantos por ciento, o sea, es que llevamos, fijaros, estas tres últimas velas, 25, 48, 44, yo no digo nada, pero esto es PlayStation, para vosotros jugadores, así que, es algo que hay que tener en Hold, yo le he pasado a Hold, Basic Attention Token, tres cuartos de lo mismo, wow, lo de hoy, debate es tremendo, que siga así, yo con que esté por encima de un, de un euro, un euro, más que un dólar, que es como está allá, me mola, a ver si empiezo a hacer, una banderita por aquí, para seguir, intentar comerse ese máximo anterior, si no puede, a ver si hace canal, así hace canal, y pues sigue subiendo en canal, mola, mola, y gracias a los que donáis al canal, vuestros algún que otro, token de esos que os dan por publicidad, fantástico, win, si que han salido disparados, dije que iban a ir saliendo disparadas, todas, todas, vale, TLM, ui, fiel, TLM otra vez, madre mía, madre mía, vaya paridad, lleva TLM, yo sé de alguno que está por ahí, ya le está empezando a salir primer diente, veis como la media de 200 ha aparecido, ha aparecido, ahí amarillo, empieza a aparecer la media de 200 ciclos, en 200 días, vale, y ya, 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 ya empieza ese, que es un poco mayor de edad, en Jin, otra vez, vale, ¿por qué? ¿por qué esto es Samsung, vale? para quien no lo sepa, en Jin Coin, es Samsung, es todo, juegos, es, vale, es todo lo que se está llevando en este momento, metaversos, juegos, tal, papá, papá, pues ahí está, ¿vale? Alice, 12%, muy bien, a ver si cierra por encima de esta zona de máximos, un nuevo máximo, aunque haga eso, al cierre, bueno es, eh, TVK, también, wow, WT, ZRX, muy bien, ahí saliendo al alza, jodo, jodo, no la queríamos perder, muy bien, Tita, 3 cuartas de la menos, 8,33, a ver si llega a el 8.2, yo creo que llegará, eh, de momento, lo importante es que hoy consiga cerrar por encima de la media de 200, ayer consiguió cerrar bastante bien, en la misma altura que las velas anteriores, hoy está pasando la media de 200, a ver si sigue, pam, y para arriba, los Axis, haciendo también de las suyas, eh, seguramente iba a cerrar un máximo anterior, ayer ya, eh, lo hizo, hoy, el cierre, más poco que haga, va a estar por encima, con lo cual, muy bien, muy muy bien, no hemos conseguido, llegar a, a la lana de 50, este es, es un cabroncete, pero bueno, es lo que hay, es, Boson Protocol sigue también como un tiro, fijaros, vale, de momento ha pasado esta zona, que era un soporte y resistencia, ¿a dónde se va una vez pasada? Si no hace pullback, pues se va a ir arriba, pero, tiene un desgaste importante, vale, tiene que tener cuidado, porque, se puede, se puede meter un castaña, como no pueda, bueno, pues OGN también la tenemos por aquí, subiendo a por la media de 200, un perfil muy parecido a muchas, de momento en la pase, vale, máximo relativo, eh, y ya, bueno, ya pocas cosas, ya son pocas las ganancias, tenemos por aquí alguna petición, Ricardo pedía Solana, eh, vamos a ponerlo por símbolo, para que podamos irnos a la S, donde está Solana, aquí está, vale, Solana es que, claro, ya pasó el máximo anterior, ahora mismo se está apoyando justo precisamente en ese cierre, en esta zona de aquí, ahí, vamos, vale, entonces, eh, sería interesante, o bien, eh, que en, 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 entre las dos líneas que tenemos, este soporte y este de aquí, este tonteo un poco y siga hacia arriba, si, si lo pierde un poquito no pasa nada, vale, porque este tampoco es malo, pero vamos, lo ideal es que siga haciendo lo que está haciendo aquí, este haya sido un mínimo, aquí hace un máximo, intente hacer un máximo superior al anterior, otro mínimo, en principio, porque claro, está tan, tan arriba, tan ahí, pero veis, tenemos aquí un perfil de hombro cabeza, vamos, también, en un momento dado, que sí que nos puede mandar, no, no muy abajo, esto en cuatro horas, donde nos podría mandar, eh, vamos a hacer una medición así un poquito, a lo chungalé, vale, si nos visión por aquí, cerramos aquí, bueno, a la vía de tendencia, clavadito, vale, entonces, bueno, tampoco pasaría nada, cualquier toque en la zona de 159, 160, es compra, eh, yo, ¿qué voy a hacer? voy a ser un poquito más precavido, me voy a venir a la media de 200, aquí, porque veis que aquí es una zona de resistencia, 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 ahora es soporte, entonces, yo me voy a venir aquí, y en la zona de 169, me voy a poner una alerta, vale, porque si llega ahí, pues, para mí, es una zona de compra, eh, eso en cuatro horas, objetivo posible, máximo, máximo anterior, no hay más, o sea, no tiene más si va para arriba, vale, porque esto, teniendo en cuenta que tenemos un hombro, cabeza, hombro que parece que está formando claramente, vamos a ver el segundo hombro, el, 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 el volumen lo está cumpliendo a la perfección, como segundo hombro, primero hombro mucho volumen, final baja, la cabeza de medio haciendo cabeza, y el hombro final, vale, hombro baja el volumen, y empieza a subir en cuanto al volumen rojo, que es lo que está haciendo, dentro de, la próxima vela de cuatro horas, que empieza dentro de media hora, tendría que ser un poquito con más volumen, y ya se terminaría de cumplir para que baje, en la media de 100, se cumpliría el hombro, el segundo hombro, ya tenemos aquí dos clavículas, con lo cual de ahí, de aquí, donde hemos tocado, media, hasta la línea de tendencia, entonces, yo me pongo, ¿por qué me pongo aquí la alarma? Pues muy sencillo, lo he dicho, vale, fijaros que la propia alarma nos dice, aquí tenemos una resistencia, aquí hizo resistencia, que al final se fue abajo, aquí hizo resistencia, aquí hizo resistencia, aquí hizo resistencia, pues, posiblemente, ahí hará soporte, vale, eso no quiere decir que una mecha, una cosa, no pueda bajar aquí, incluso el propio cuerpo, pero, yo tampoco lo veo más abajo, vale, porque también el RSI, bueno, depende de cómo lo juegue, depende de cómo lo juegue, vale, bien, ¿qué más pedíamos por ahí? Aunque me hayas pedido contra el BUSD, mejor contra el Titer, porque el perfil va a ser igual, el único que contra el BUSD habrá menos volumen, nada más, y Javier pidía bake, bake, bake o bake, perdiendo un 2%, ¿qué tenemos aquí? Hace días que no lo veo, está justo en zona de soporte, ¿no? Ahora mismo, por lo que veo, vale, por aquí, por ejemplo, tenemos aquí, soporte, 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 resistencia, con lo cual, estamos en un pequeño soporte, el little soporte, y esta zona de mínimos, debería ser su salvaguarda en caso de bajada, estamos en 4 horas, vale, entonces, bueno, ha llegado a la zona de construcción, ha intentado llegar a ella, no ha podido, está viniendo abajo, posiblemente, veis este punto que hizo aquí, no me refiero a precio, me refiero en R6, muchas veces os digo, no mires el precio, ese punto que hizo ahí, se ha apoyado también aquí, en esta esquinita que hay aquí, entonces, es posible, vale, que venga, haga apoyo aquí, para volver a intentar, tocar la zona de construcción, la zona de 50 hacia arriba, si hace eso, pues hará un doble suelo, a partir de ahí, tendremos que ver línea de tendencia, yo me tiré aquí una línea de tendencia, aunque sean 4 horas, vale, y en el momento que empiece a acercarse a ella, y a romperla, pues posiblemente se vaya arriba, cerca de un soporte, la media de 200 está tirando hacia arriba, la media de 100 también, este cruce no la ha favorecido, claro, por la pedida de precios, a ver si se da la vuelta, y consigue, dar la media, a la media vuelta, ahí, en cuanto a la, a diario, vamos a ver, este, importantísimo, vale, no sé si lo está aquí, ¿qué tenemos aquí? tenemos aquí, una formación de suelo, una línea de tendencia con 1, 2, casi 2, 3, 4 toques, todo este arrastre que tiene aquí, ¿qué necesitamos? vale, ¿qué necesitamos? que esto, este cruce rojo que hay aquí, sea un falso, vale, nuestra línea nitro, esta ascendente, puede ser falso, y puede darse la vuelta, en cuanto rompa, posiblemente esta línea de tendencia, se podrá entrar, puede ser que la rompa, ya haga pulvar, y luego tire hacia arriba, vale, vigila eso, nada más, vigila eso, y vamos a ver, qué es lo que, qué es lo que pasa, y luego Sergio, me pidió ayer, chilit, creo que chilit ya ha salido, ya ha salido volando, no tengo, ah, la tengo contra Bitcoin, claro, de las, yo es, de las que utilizo más para, para, sacar Bitcoins, pero bueno, eso ya a gusto de cada uno, sí, ha salido, claro, muy bien, muy bien, porque tenemos una, este máximo relativo, teníamos máximo, máximo, aquí se volvió a tocar, cayó, ha pasado, qué pasa, que no tenemos todavía ningún cruce, yo creo que va a seguir al azar con fuerza, vale, chilit, ya sabemos lo que es, chilit significa dinero, y el dinero llama el dinero, en este caso, los juegos de azar, los deportes, el dinero, y más en época de crisis, más, a ver, bueno, bueno, más o menos, veis, tenemos este toque, este toque, si lo respetamos, podría tener ahí una línea de máximos, va a depender, vale, si pasa ese máximo anterior, y esta línea de tendencia, para arriba, si no, pues vendrá ya la pullback, a esa línea, puede ser, vale, estaros atentos a ese pequeño detalle, que no lo perdamos, y que le deje, pero vamos, el volumen está subiendo, fijaros, vale, 1, 2, 3, es sábado, diario, 1, 2, 3, y desde abajo, fijaros, muy bien, muy bien, está con potencia, y como si te hace 3 castellitos de este tipo, parece que la subida no es nada, pero desde este que hizo aquí, hasta el máximo, aquí estamos hablando de un 35%, esto es una barbaridad, oye, está muy bien, Chile hizo hoy un 14, ayer que hizo, ayer hizo otro 10% prácticamente, pues si rompe esta línea, y si nos va a estos máximos, pues a 0,76, pues cuidado, cuidadito, bueno, que tendría que venirse aquí a la zona de 0,57, que tampoco estamos al 0,57, desde donde está, bueno, desde la rotura, si la rompe, 0,57, estamos hablando a, más o menos ahí, 0,57, de un 27%, o sea que cuidado, cuidadito, cuidadito, que está bastante bien, Chile, muy bien visto, Sergio, eh, que más teníamos por ahí, y no tenemos, no tenemos más peticiones, vale, pues vamos a terminar viendo un poquito de Bitcoin, y nos vamos, que tenemos que hacer, para bien, o para más, una serie de cosas, no muy agradables, así que, vela un poco roja de indecisión, esta de 4 horas, a ver qué tal, cierra, cuanto más hacia arriba, cierre mejor, ha venido a tocar, soporte ya ha salido hacia arriba, aunque siga ganando una baja de precio, puede venir luego otra vez, a intentar cerrar esta, esta mechita, vale, no pasaría absolutamente nada, creo que el Golden Pocket puede hacer el soporte perfectamente, y si nos vinieramos abajo a una zona de rebote, yo creo que aquí hay bastantes compras, para irnos otra vez, para arriba, eh, ya sabéis, que yo soy, me hubiera gustado mucho la zona de 55, este TP3, me atraía mucho, y esta zona, ahí sí, más con cuerpo, vale, más, pero bueno, ya está, si no se cumple, no se cumple, con lo que hay, nos vamos para arriba, y ya iremos buscando, y teniendo más oportunidades, porque lo que yo siempre, hay un montón, un montón de equipos, el RSI de diario, importante, vale, si sois amantes del RSI como yo, vigilar, vigilar, tengo estas dos rayas, que no, tiene que dar, pues vigilar esta línea, vale, ahora mismo que está, está plano ahí, vale, voy a dejar un poquito por fuera, vigilar esta línea, y vigilar la de mínimos, sobre todo, vale, porque la de mínimos, os puede dar una pista, de rebotes, entonces, si por lo que fuese, ahora empezase a girar, empezase a bajar, podemos buscar, bien, esta, esta línea, verde, mirad, esta línea verde, que viene desde aquí, pam, pam, aquí hizo resistencia, un apoyo en esa línea, yo creo que nos mandaría muy arriba, y, un apoyo en la línea de 50, no sería tan bueno, vale, está bien, o sea, mantendría, no debería, pero es que, luego la línea verde, esta que tenemos aquí, en diagonal, no sería de resistencia, entonces, no es lo mismo, vale, pero, ya sabéis que, personalmente, lo que busco, es que, de compaciencia, lleguemos a esta zona, vale, a la zona de, de lo que sería para mí, vale, una, un 4 en condiciones, una onda 4 en condiciones, a partir de donde estuvo aquí, vale, me vale, ¿por qué? porque ya es el 50% de caída, de esta posible onda, vale, entonces, me valdría, cumplido eso, me vale, llamarme cabroncete, pero, jodo, una oportunidad aquí, o en el TP3, ya, falta que sea tan, 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 tan justo al 1, vale, un poquito más arriba, el TP3, también está en zona, estaría bien, zona de 55, esta estaría mucho mejor, pero bueno, si no se cumple, no pasa absolutamente nada, con lo que tenemos, ya hemos hecho, el Golden Pocket, el Golden Pocket, es el bolsito de oro, pues, bolsito de oro, y para arriba, atentos, vale, porque cualquier sorpaso, pase este a la zona de 63, 800, esta línea que no hemos podido con ella, es lo que nos debe de, de dar el impulso, vale, es el, ahora mismo es el objetivo, vale, llegamos, nos fuimos al carajo, volvimos a llegar, nos fuimos más al carajo, y ahora estamos intentando llegar a ella, pues, como, como por la puerta de atrás, no, como diciendo, a ver si, a ver si conseguimos llegar, recordar, vale, que los futuros del CME, cerraron donde cerraron, 4 horas, nos fijamos de estas, 62,785, y nosotros, ahora mismo, estamos en 61, 396, con lo cual, los cerraron más arriba, de donde estamos nosotros, sacamos 1500 pavetes, ahora mismo, si nos fuéramos a esa zona, estaríamos, pues, por aquí, vale, entonces, bueno, este máximo relativo, más o menos, nos puede marcar, esa zona, para que nos hagamos una idea, a ver si, estamos tonteando el sábado por aquí, papapapa, y el domingo empezamos a subir, y los pasamos, y, y al final, vamos tú de moon, y nos compramos todos una isla, un coche, ya que sé, cada uno lo que quiera, pero por lo menos, que llenemos la nevera, y por cierto, no nos volvamos locos, con lo de los apagones, de los austriacos, y no sé quién, no sé cuánto, porque, me ha tocado, mira, esto es muy jodido, vale, porque después de ir a un tanatorio, tal, que ahora me ha tocado volver, y todo este rollo, ya sabéis lo que hay, es un proceso que hay que pasar, y punto, he ido a Mercadona, había que hacer compras, y paso por Mercadona, a por ahorrar más, y ya, por Mercadona y ahorrar más, ostras, la gente se ha vuelto loca, no vuelvo, no había papel higiénico, y esto no es porque haya un puente, y tal, no, es que nos están diciendo, es que la gente hablaba de si el apagón, de si no sé qué, íbamos a recargar todo, yo me acuerdo cuando era pequeño, en los 80, con todas estas películas que hubo, de los holocaustos, holocausto nuclear, no sé qué, venían, salían a materializar imágenes, de los americanos, Estados Unidos, los americanos, no de los americanos, de los estadounidenses, perdón, perdóname, vale, vaciando los supermercados, ay, no sé qué, el desastre nuclear, van a caer bombas, decíamos, estos están locos, están tumbados, y ahora lo hacemos nosotros, 40 años después, lo hacemos nosotros, de verdad, no os deje llevar por esas cosas, está bien, o sea, todos los que hemos tenido una relación intensa con el ejército, pues mantenemos, yo siempre, mantenemos un kit de supervivencia, yo tengo siempre una mochila preparada, porque nunca se sabe lo que puede pasar, una típica mochila de 72 horas, para pasar 3, 4 días, dos personas, por mochila, algo sencillo, tampoco hace falta volverse loco, y ya está, pero de ahí a, venga, no sé qué, un desastre puede pasar, vale, hay que estar preparado para ello, pero esto ya, esto raya, raya, raya un poquito, raya un poquito, que nos están tomando el pelo, que al final, lo que hacemos es, que antes de que empiece la crisis económica que viene, estén haciendo caja continuamente a nuestra costa, y a dejaros de rollos, y dejar el papel higiénico en su sitio, que, si os cagáis solamente con eso, cuando venga lo de verdad, vamos a flipar, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompaña. Gracias.